Hermanos Coríen La historia de una familia que nos dejara recuerdos Mataron a José Tapia, que Dios lo tenga en el cielo El 31 de enero del año 75 Cuando se prendió la mecha en un pequeño pueblito Muy cerquita de Acatlán, Puebla que ese es un distrito Ángel Tapia y Carlos Tapia, ellos eran ofendidos Salieron a sus terrenos sin saber que es su destino Una traición preparada, el mejor de sus amigos Llegó un amigo de Carlos Los invitaban a tomar Enseguida se marcharon, rumbo para Machuplan Había corridas de toros, muy cerca de ese lugar Hermanos Coríen Hermanos Coríen Cuando mataron a Carlos Ángel falleció también Y Manuel su primo hermano En terrenos de la presa Murieron tres buenos callos Carlos Carlos tiraba de frente Gritándole a sus rivales Que hicieran fuego derecho Que hicieran fuego derecho No dentro de más torrales Cayeron bien la emboscada Así mataron su padre Cuando un valiente se muere Siempre se muere peleando Pero hay que tener cuidado Porque uno no sabe cuando Encuentres algún cobarde Que ya se ande madrugando Hay que perder o ganar Cuando llega la desgracia No se les vaya a olvidar Porque los años se pasan Por ahí les queda un gallito Que el familiar me lo sabía No se les va a olvidar No se les vaya a olvidar